Muy buenas a todos, ya estoy de vuelta así que vas a seguir con un poquito de downless Madre mía, vaya tres días de fistón que me he dado Bueno, el caso es que, eh... El último día dejamos el tema de lo que viene a ser las misiones Todo el evento de Halloween, todo que ya se fue, volvió Bueno, volvió no, ya se fue el evento de Halloween Nos ha dejado, pero me he dado cuenta antes de nada, voy a decirlo Porque si no luego se me va a olvidar Vamos a resolver muchas cosillas, muchas dudas que tiene la gente Y problemas, ¿vale? Atentos porque os va a servir de mucho Bueno, en primer lugar, si nos venimos a la tienda de Oz Ya veis que no hay nada, pero ojo fijaros porque aquí vais a tener Ya como spoiler, la siguiente moneda que va a venir para el próximo evento día 9 Rams de oro, aquí los tenemos Pues nada, ya sabéis, ahí, de gratis, información gratuita Bueno, dicho todo esto, a ver Tenemos muchos problemas con este último Este último por aquí, este último rumor El de la guadaña, el que siempre visualizamos Venimos aquí, el de la guadaña sombría Hay muchos problemas con esta misión Nada más salir la misión Recordar que, bueno, yo hice un vídeo un poquito rápido En el cual, bueno, pues os enseñaba varios sitios Donde podíamos cazar a este A este nuevo road sangriento Que se va a quedar durante una larga temporada Y teníamos dos sitios, ¿vale? Teníamos dos sitios Uno era el santuario crepuscular Con el tema del propio evento Y el diseño, aquí lo tenemos, ritual de sangre Pero la otra opción Que es como seguramente se quede finalmente Después de un tiempo Pero bueno, esto es suposición mía Todavía no lo sabemos seguro Es el road sangriento lento Que lo tenemos aquí mismo Y que saldrá como un behemoth más En la propia rotación de la isla Que podemos encontrar aquí Yo el evento finalmente lo hice aquí, ¿vale? Yo no me busqué un evento Sino que me salió, creo que en un evento isleño De este tipo, de personalidad tóxica Y como último behemoth Nos salió el road Y ahí lo hicimos Con más gente random Y demás Bien, entonces Ocurren muchas cosas con este rumor El primero es conseguirlo Vale, ¿cómo conseguimos este rumor? He estado viendo Y leyendo un poquito ahora Que he tenido ya un poquito de tiempo Los desarrolladores No respondiendo preguntas Y por ahí Que de hecho lo voy a poner en pantalla A darme un segundito Vale, aquí lo tengo Es un pequeño post Que fue hace cinco días Tener en cuenta que Salió esto Yo he estado tres Con el día que lo grabo cuatro Pues eso Más o menos Sobre el día que salió El propio evento Y en los cuales Están hablando Con uno de los desarrolladores De Fuenislab Que ya sabéis que son Los que hacen daules Y bueno, básicamente Le dijeron que Que bueno, la pregunta La típica, ¿no? ¿Cómo consigo el rumor? Porque he visto a gente Que le golpea en la cola Lo consigue Otra gente le golpea en la cabeza Lo consiguen Estando a etérico No estando a etérico Haciéndolo en el santuario Haciéndolo en la última isla En todos lados, ¿no? Y dice ¿Cómo se consigue esto? Dice Y le dice Bueno, le responde, ¿no? El desarrollador dice Si esto te hace sentir mejor Dice También pasé dos horas Tratando de averiguar Por qué no se conseguiría La caída O sea, es decir El rumor Dice Sin embargo Hemos descubierto Lo que sucedió Y se solucionará En la 1.8.3 Cuestión La versión 1.8.3 Está destinada Para el día 2 de diciembre Con lo cual Queda bastante Entonces Bueno, yo creo que habrán hecho Algún pequeño cambio De aquí A cuando salió el rumor Pero bueno Dice Mientras tanto Para aclarar las cosas Se puede obtener El rumor Sombra de Guadaña Rompiendo ya sea La cabeza O la cola Cuando el nuevo Shroud Este aetérico ¿No? En su fase aetérico O en su fase De furioso O furioso aetérico Llámalo como tú quieras Pero cuando esté enfurecido De modo aetérico O mitad y mitad Que se suele poner Ahí es el momento En que tienes que romperle Bien la cabeza Bien la cola Y hay un porcentaje El que sea En el cual Te van a dar Pues Este rumor ¿No? Para que puedas Completarlo Y a partir de ahí Pues básicamente Es lo que te dicen ¿No? Dice el propio desarrollador Que dice Matea más de 20 Rout A 20 Begemuth Y tampoco Conseguir lo del Rout Dice Bueno, pues ya está Es un poco Es Intentarlo Intentarlo Hasta que por fin salga No hay mucho más historia ¿Vale? No hay una cosa así Que digas tú Hay una ciencia exacta No, pues básicamente Que esté enfurecido Y que a su vez Pues en ese momento Que esté enfurecido Le rompáis la cola Bien la cabeza Hasta que os salga ¿Vale? ¿Qué ocurre una vez Que ya tenéis este rumor? ¿Vale? Ya tenéis este rumor Guadaña sombría Ya vemos que Tenemos que hacer La primera fase Que en este caso Yo le he podido completar De hecho lo he completado En el día de ayer ¿Vale? Volví de viaje Y dije Venga, vamos a empezar A darle un poquillo Y sé que está bugueado Este rumor Tiene sus problemas Y no se pueden conseguir Todas las misiones Pero Daul les ha dicho Eh Vale La hemos liado La hemos fastidiado No se puede conseguir Todas las misiones No os preocupes Vamos a hacer lo siguiente Yo completé ayer Guadaña sombría El nivel 1 Hice todo lo que necesitaba Me dejó hacerlo completo Y sin ningún problema Pasé al nivel 2 Y yo ya me fui a la cama Está currando hoy y tal He venido Y me he echado un vistazo En nuestro Discord Que tenemos Y he estado viendo Que la gente Pues estuvo hablando Comentando cosillas Y demás Y en el propio Discord Los compañeros Nos han dicho Oye Si os fijáis En el nivel 2 Que sería este de aquí ¿Vale? Este sería el nivel 2 Rumor de Guadaña sombría Nivel 2 Te pone que puedes gastar Cero de platinos Para completar la misión ¿Por qué? Porque alguna de estas misiones Está bugueada Hay gente que he visto Que ha dicho que el Neizaga Otro que ponía Que lo de interrumpir O el diario O el no se que Bueno el caso es Que está bugueada Y entonces al estar bugueada Te pone que gastas Cero de platinos De hecho si lo veis aquí Cero de platinos Para completar la misión Entonces como está bugueado Pum Pasamos Te pone que es gratuito No gastas nada Así que es 100% safe Y pasaríamos a la siguiente Nivel 3 ¿Vale? Entonces ahora habría que entregarla Vamos a entregarla ya de hecho Y vemos ya El nivel 3 A ver como sería Pum Vale Te dice que la has completado Perfecto Te da los mis de ran correspondientes Todo así Mola eh Cogemos el siguiente Nos dice que hagamos X tipo de daño X tipo de cosas Y volveríamos a ver el rumor Volvemos a ver el rumor Gastar cero para completar la misión ¿Vale? Pues escucha Seguimos pasando fases Escucha ni para ti ni para mi Abuelita Soy un crack Acabo de ir He vuelto y ya tengo todo hecho Nada De nada Jejeje Así es Así mola Así mola Mola y no mola También te lo digo Vale Dices bueno pues siguiente nivel Siguiente nivel Podemos completarlo Oh 400 de platinos Ojo cuidado ¿Vale? No os calentéis Cuando llegas al nivel 4 Te pone gastar 400 de platinos Aquí ya sí que Han comprobado Me imagino los de daules Que si se puede hacer Todo este tipo de eventos Sin ningún tipo de problema Con lo cual Tener cuidado Porque cuando llegues a nivel 4 Que ya no solo os quedarían Un par más Para completar el rumor Ya sí que hay que gastar platinos Es decir que aquí ya sí que Aquí tienes que currértelo Y darle cañita a lo suyo ¿De acuerdo? Así que dicho esto Hasta el nivel 4 Podéis hacerlo perfectamente De hecho el nivel 1 Yo lo hice normal No me fijéis los platinos Hoy como lo han comentado En el Discord Que ya sabéis que está En la descripción Que me gusta así Que os ayudéis entre todos Y así nos ayudamos todos Y ya sabéis Hasta el nivel 4 Hemos visto que 400 de platinos A partir de aquí Ya hay que currarse Esto es lo que hay No puede ser todo gratis Hay que darle un poquito De chicha al juego Dicho todo esto ¿Cuánto llevamos? Llevamos aquí 7 minutacos ¿Eh? Bueno Sí Venga Vamos a darle chicha Vamos a ver la nueva unicélula ¿Cuál es la nueva unicélula? Esta de aquí ¿Vale? Muchos ya la habéis probado Muchos ya la habéis visto Entonces lo que voy a hacer Es me voy a armar Una build Que yo crea Que sea decentilla Para utilizar Con esto Porque ya sabéis Que esta nueva Esta nueva unicélula Llamada aparición Pues bueno Básicamente nos va a drenar Vamos al campo de Al campo de entrenamiento Y luego lo vemos en game O sea en game Con más Vegemute Ok Pues ya que estamos aquí Lo primero de todo ¿Qué es lo que hace esto? Esta unicélula ¿Qué es lo que hace? ¿No? Bueno pues básicamente Necesito A ver enfócame bien Vamos a lanzarla Vale Habéis visto esos pinchos ¿No? Vale pues esos pinchos Van a salir por el suelo Y lo que van a hacer Es golpear al Vegemute Evidentemente Contra más veces Esos pulpos para arriba O esos pinchos O esos pinchos Den al Vegemute Nos van a salir más bolitas De la que acabamos de coger De hecho Y veis que la vida Nos ha bajado Si os fijáis de nuevo Bueno ahora me va a recuperar Un poquito la vida De hecho me la debería recuperar Del todo Porque estamos en En la isla de entrenamiento O no Bueno da igual ¿Podremos morir en la isla De entrenamiento? Nunca lo he probado Voy a volver a hacerlo Y quiero que os fijéis En una cosa Eh no El pilón no Crack Venga Golpea al Vegemute Hace muchísimo daño Y van a salir estos orbes ¿Vale? Nada más lanzar Lo que es La Omnicélula Va a salir un orbe Ese va a estar siempre gratuito Y luego cada vez que golpeemos Nos va a crear un orbe más Entonces ¿Cómo debemos de spamear Esta Omnicélula? ¿Qué debemos de hacer Para que esta Omnicélula Tenga su mayor efecto? Lo que tenemos que coger Es al Vegemute En lo largo Todo lo largo que podamos Porque contra más partes Y más pinchos Den al Vegemute Más bolas tenemos Más vida nos vamos a recuperar Después de que acabe El efecto ¿De acuerdo? Entonces Lanzarlo de lado De un lado al otro No es bueno Lanzarlo inclinado No es bueno Tienes que pillar al Vegemute Lo más posible Es decir Desde el principio Hasta el final Aquí sería Y lo lanzaríamos Para que todas Las hojas le den Incluido cola Y tendríamos un orbe Dos orbes Tres Mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis orbes Esto yo creo que sería De las mejores cosas Que nos podrían ocurrir Seis orbes Luego bien Tenemos que A ver Quieto Carac Aquí veis Este es el tiempo Que nos va a durar El El propio El propio ¿Cómo se dice? La propia Omnicélula Es el tiempo Durante ese tiempo Ya sabéis que no nos podemos curar Mirad como nos curamos ahora Seis orbes Y prácticamente a tope Increíble Vamos a hacerlo de nuevo Para explicarlo de los cuadraditos de arriba Para que quede esto perfectísimamente explicado Pulsamos Pum, 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 pum Le va golpeando hasta el final Los orbes como os fijáis De hecho veis Uno de los pinchos no ha golpeado Porque el Vegemute aquí es más pequeño De lo que los pinchos llegan Vienen hacia ti los orbes Con lo cual no hay ningún problema Este es el tiempo que dura Cada vez que pilláis un orbe Se reinicia ¿Vale? Jugar también con eso Cada vez que pilláis un orbe Se reinicia el tiempo Y este es el máximo de orbes Que habéis cogido Así que pum Ahora nos curaríamos de vida Una vez ya os digo Recalco Importante Mientras que dure el efecto Que está aquí Con el muñequito así Que es en la misma imagen Que está aquí No te puedes curar De ningún tipo ¿Vale? No te sirve glaciar No te sirve tomarte una pócima No te sirve coger El pozo de aéter No te sirve nada de eso ¿De acuerdo? Bien Dicho todo esto Vamos a darle una última vez Para que probéis Bien Ahí Mira Ahora quiero que os fijéis En el tiempo ¿Vale? Veis que se está acabando Cojo un orbe Se reinicia el tiempo Cojo otro orbe Se reinicia Bueno en este caso Vienen dos Porque van muy cercanos Cojo otro orbe Mira veis que se está acabando El tiempo Me sigue el orbe Se está acabando el tiempo Me sigue Me sigue Lo pillo Se reinicia el tiempo Pum Y ya está Y se acaba ¿Vale? Se reinicia durante un segundo Es decir Que vais a tener un segundo más Por cada orbe que cojáis No es Empieza desde el principio Hasta el final ¿Vale? Un segundo más Por cada orbe que cojáis Y con esto Nos curamos toda la vida Si cogéis seis orbes Te vas a curar más De incluso de la vida Que tenías antes Nada más empezar Dicho todo esto ¿Qué es lo que hace esta omnicélula? Lo recordamos rápidamente Lo tenemos por aquí Dice una vez que lo activas Drena hasta 500 puntos de salud Como ya habéis visto Nos baja la salud Y para entrar en estado de aparición Y generar un orbe del vacío Los orbes son los que acabáis de ver Con lo cual Nada más activarlo Nos genera ya de por sí Un orbe Por cada 100 de salud drenada Se invoca un filamento Un brío Que inflige 700 de daño Con un máximo de De 5 Bueno Aquí ya echen las cuentas Cada uno como quiera Dice si el filamento Golpea al objetivo Genera un orbe del vacío Que es lo que hemos estado viendo ¿Vale? El tentáculo El pincho Golpea al behemoth Te genera un orbe Más te vas a curar luego Al recoger el orbe del vacío Se consigue una acumulación De energía del vacío Que otorga un 4% Más de daño Importante esto Un 4% Más de daño Y prolonga el estado de aparición En un segundo Entonces ¿Qué interesa más? Que dure más tiempo Cogiendo los orbes Poco a poco O intentar coger Todos los orbes Del tirón Para tener Esos segundos Añadidos directamente Y el 4% Más de daño Rápidamente ¿Vale? Si podéis coger Todos los orbes del tirón Mucho mejor El estado de aparición Dura 15 segundos E impide curarse El enfriamiento Es de 10 segundos El enfriamiento Es muy rápido Hay que tener cuidado Porque si lo usas Muy rápido Te quedas sin vida Y luego dice La pasiva Aumenta un 2% El robo de vida Es decir Que vamos a estar Robando vida Mientras La tengamos Equipada No va a ser Tanto como glacial Pero te va a hacer Un pequeño robo de vida Que quieras que no Pues oye Siempre se puede notar Dice Y cuando termina El estado de aparición Cada acumulación De energía del vacío Otorga 125 ¿Vale? Cada bolita Otorga 125 de salud Por cada Por segundo Durante 10 segundos Es mucho tiempo ¿Vale? Entonces te curas bastante Porque al final A ti te quitan 500 de salud Pero si coges 6 Te van dando 125 Con lo cual son 700 puntos de vida Pues a la edad Corre No se ha echado Cálculo rápidamente No me he equivocado Da igual El caso es así Bueno y entonces ¿Qué tipo de build Tenemos que usar para esto? Bueno pues me monto Una build Que todavía no me he hecho Ninguna Me la voy a montar rápidamente Que vosotros Para hacer así Y ya está Y lo veo Bueno, bueno, bueno Acabo de crear Una Tiene muchos retoques Se puede cambiar Muchas cosas Pero escucharme Yo creo que ni tan mal De hecho Fijaros que llevo un tiempo Bueno llevo un tiempo Ya os lo digo yo Llevo aquí unos segundillos Sin moverme Y fijaros que ya tengo 1450 de vida Más 405 de escudo Muy importante Lo del tema del escudo Bueno, vamos a ver la cosa Tú empiezas pegando al Vegemude Tal cual Le damos caña Vale Le damos ahí caña Seguimos atacando Y hacemos como veis Bastante daño ¿Vale? Un daño Normalito Bien Decente ¿No? Bien Tampoco es que sea una esta Pero vamos Bastante bien Si cogemos el este Ahí vamos Atacamos más rápido Ya sabéis Todo eso ¿Vale? Y esto sin hacer los saltos Y golpear Que eso nos aumentaría Bastante más Pero bueno Vale, he dicho esto Vamos a acabar aquí Un poquito la cosa Vamos a dejar que se Que se temple la historia Y vamos a empezar a utilizar La ovnicélula Vamos a ver cuánto Podemos llegar a utilizarla Y el porqué De tanto escudo Bueno, en primer lugar He creado una build En la cual tiene partes legendarias ¿Vale? Pero se pueden cambiar Pero bueno Vamos con ello ¿Vale? Vamos a Metemos al Vegemood Activamos nuestro este Hacemos nuestro daño ¿Vale? Le damos aquí Golpe spam Le damos en la cabeza Es un Vegemood muy duro Podemos volver a spamear La ulti Pum 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 Volvemos a golpear Vale, vamos a Vamos a darle aquí duro esto No vamos a ir ni a por los orbes Vamos a dejar que los orbes Vengan a por nosotros ¿Vale? Seguimos aquí Venga, podemos spamearlo Una vez más Pues venga Terminamos el combo Ahí, le damos uno Upa, que me voy Vamos por aquí Golpeamos Le damos más cañita Podemos activar otra vez La lámpara Si quiere Gracias Le damos aquí cañita Fijaros que nos hemos quedado Con 50 de vida Pero aún así Tenemos Bastante escudo Con lo cual Tenemos Como más de la mitad de escudo Así que ni tan mal ¿No? Y una vez que se acaba Se nos recupera Junto con el escudo Con la vida ¿Vale? Que es lo que hace esta build Y que aunque nos deje Perder muchísima vida Con ese escudo Podremos aguantar A un golpe inesperado Que nos den Así que Hay que probarlo Hay que probarlo Os voy a enseñar la build Os voy a decir Que se puede cambiar Y lo probamos en las islas A ver que tal se da Con un behemoth Que te de golpe Se mueva y haga Todo ese tipo de cosas ¿Vale? La build es la siguiente Me metí un poco de todo aquí Pero está bastante bien Bueno El arma la he metido esta Le podéis meter el que os dé la gana ¿Vale? Porque la build Básicamente Nos vamos a centrar En tener la omnicélula Y en tener básicamente Duro Fortaleza Y a partir de ahí Lo que os dé la gana ¿Vale? ¿Por qué duro Y por qué fortaleza? Duro 500 de salud Más 50% De la curación De cualquier tipo Ese 50% De curación De cualquier tipo Va a ser Por algún motivo Pues al usar la omnicélula Fallamos No tenemos La máxima de orbes Al final nos quedamos Con mitad de vida Bueno pues Con duro Cogiendo Pues un pozo de aéter Una pequeña poción Nos vamos a recuperar De vida Mucho más ¿Pero qué ocurre? Que no hace falta ni eso Porque ese 50% Más de curación Se va a añadir A ese 2% Que nos da La pasiva De recuperación De vida De omnicélula Y va a hacer Que nos recuperemos Mucho mejor De la vida Con lo cual Incluso no va a hacer Falta nada Y es como una especie De pseudo glacial ¿Vale? Y luego ¿Por qué fortaleza? Porque al no recibir Daño durante 10 segundos Obtienes un escudo De 135 de salud Y se acumula Hasta 3 veces Con lo cual 135 Más 135 Más 135 Si no nos golpean Evidentemente Esta es una omnicélula En la que El que más provecho Le va a sacar Es el que menos golpes Reciba ¿Vale? Dicho esto Es así Es que no hay mucha más historia ¿Puedes recibir golpes? Sí Por eso os he puesto tantos escudos ¿Vale? Para que esta build Silba un poco para todo el mundo La gente que controle Y sepa Pues también Arby en los ataques En los movimientos del Begemuth Cuando va a atacar El parar los combos Cuando es necesario Para que no te golpee Pues esa gente Puede utilizar Menos Por ejemplo O menos de duro O quitarle fortaleza Y aprovechar Y meterle algo más De daño Le he metido Por ejemplo La cabeza del Charro La exótica Porque bueno Para poder Seguir atacando Todo lo máximo posible Y que no tengas Problemas de estamina Que no puedas Golpear Y aprovechar El máximo de tiempo Esta omnicélula Ya sabéis que esto A gustos para todos ¿Eh? Y luego por aquí Pues mira Le he puesto depredador Le hemos puesto pulso Para hacer daño ¿Vale? Porque como metemos Mucha célula defensiva Pues queremos hacer daño El mayor tipo de daño posible En el menor tipo posible Le metemos fervor Para el farol Cuestión El farol El farol tiene Muchos usos Con esta omnicélula Me explico Tú el farol Siempre tienes De varios tipos ¿No? El que ataca El que te da escudo El que te da de todo En este caso He optado por coger La rebeldía del scan Porque aparte de hacer daño Nos va a dar escudo Dice Dice el remolino de piedra Inflige el 2500 de daño Que es el mismo que hace El del pangar Lo que pasa es que A los enemigos cercanos Durante 10 segundos Además genera 30 de escudo protectores Por segundo Que desaparecen A los 25 segundos Con un máximo de 600 Es decir Que nos va a dar Un máximo de 600 de escudo Que cuando tengamos La vida muy baja Pues te viene muy bien Para poder recibir Ese último golpe Y que no te mate Y por tener la vida baja Con lo cual está bastante bien ¿Que no os hace falta Tanto escudo? No pasa nada Podéis ir directamente A hacer daño Con el brillo del pangar O por ejemplo Con el de M-Main A hacer la bola O podéis iros Por ejemplo A ver cual estaba más por aquí El del drash Que es el que yo utilizaba Antes bastante Para hacer ese daño Eléctrico partes O si preferís Tener un poquito Más de seguridad Para cuando acabéis De usar esta unicélula Si os queda la vida Un poco baja Porque no habéis podido Coger los orbes suficientes Porque Por el motivo que sea Bueno Pues aquí tenéis Para hacer un poquito de daño Y que os de ese Tanto por ciento de robo Para recuperar rápidamente La vida Y poder spamear Otra vez rápidamente Lo que viene a ser La omnicélula Aquí ya va un poco a gustos ¿Vale? Tenéis las tres variantes Ir un poco más seguro El de Cúrame por si acaso Y luego el agresivo ¿No? Y luego ya Pues lo que queréis usar Y entonces La célula Poner aquí Poner aquí Es un poco a gustos Si tú quieres Por ejemplo Poner mejor cascada Lo queréis poner con cascada Porque ya sabéis Que aquí tenemos Para cambiar cualquier tipo de cosa Y con estas Pues mucho más todavía Entonces ¿Quieres poner cascada? Y te pones ir de cascada Por si te sale El horbecito morado Te hace invulnerable Y con eso ya te explayas Ahí a gusto del consumidor Pues eso ya Como queráis ¿Vale? Yo como veis Os estoy dando Un montón de posibilidades ¿No? En este mundo mundial Y bueno Básicamente Seguimos viendo un poquito Lo que viene Es en lo que he puesto Ya os digo El que no queréis Atacar tanto Pues le cambiéis Por cualquier otra cosa ¿Vale? Te da lo mismo Que lo mismo te da Pero ya os digo Aquí lo importante De esta build Básicamente Es duro Fortaleza E intentar coger El mayor daño posible Y para esto Os la digo entera La build Bueno Ya hemos visto La arma que llevamos Con frenética Fortaleza Danza del segador Cuchillas cerradas Y la unión De la trampa Del acechador Le metemos Evidentemente La unicelula de aparición Yo en este caso He optado por La rebeldía del scan Por cambiar un poco Y por ese escudo Con fervor Para hacer más daño Así que Tenga ahí Contundencia a tope Vamos a estar pegados Dándole golpes Luego a su vez Hemos cogido La forja calabérica Que la vamos a meter Con fortaleza Tenemos la pechera Del náser Con dura más tres Tenemos los brazos Del malcarion Con depredador Y tenemos Las piernas Del cronoboro Con pulso Para que me dé Pulso 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 A ver Si no tenéis Alguna legendaria Bien ya sea esta O esta Porque estas Las tenéis fijo Luego el arma Que no tenéis La legendaria No os preocupéis Podéis coger cualquier otra Ya lo sabéis Que no tenéis la legendaria Y pues no hay problema Mira le podéis meter Este afilado Le podéis meter Ira del cazador Que también es buena Tenaz No la aconsejo Porque vais a reducir la vida Con lo cual tenaz No os serviría aquí de mucho Vale Vais variando A lo que tengáis Pues mira Dominación Dominación también es buena Y le podéis meter Depredador ahí Y luego a su vez Las piernas Lo mismo Le podéis completar Con Mira con duro Tenéis por aquí Por si tenéis Astuta Por si tenéis La del tras Que no tenéis Pues cualquier cosa ¿Vale? Catalizador Tenaz ya ha dicho que no Mira para depredador Con la célula del otro lado Y esto ya tenéis depredador Y con esto podéis hacer El cascada más 3 Mil combinaciones ¿Vale? Y a partir de ahí Ya lo que os vaya gustando Y lo que vayáis teniendo Si estáis empezando Vais nivel medio O ya vais sobrado De todo por la vida Vale Otra de las cosillas Eh... Da Vamos a irnos a la isla Y le probamos Lo mismo Me he venido un poco arriba No tengo que decir yo que no Pero mira Mira quién tenemos aquí ¡Hola! Crack Oye Pues no hacen mal de daño A la historia esta ¿No? Vale Pues a... A pegar Ven aquí hombre No corras tanto Buenísima Oye Y si puedo dar a los dos Y si puedo dar a los dos Ni escucha Ni tan mal ¿No? Mira, 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 mira Pa, 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 pa Bueno, 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 bueno Escucha espectacular tú Coge, coge, coge Uy va Se me ha impactado eh Quietos, quietos Se ha quedado un orbe arriba Ah no, es el del ojo Vale Bueno Es la primera vez que pongo La unicélula Los golpes No parece que estén mal A ver Venga Que tengo al otro ahí dándome Ya estoy a tope, ¿no? Venga Poneos en fila Mira, ¿veis? Ojo que le he dado el último Perfecto Bueno Pues después de un craseo Épico y típico de Dawless En el cual ya estaba Reventando al Behemoth Porque tampoco se iba a poner La pelea entera Pero bueno El caso es que Pues ya está Sí, venga Venga Pues lo he dicho ¿Vale? Lo he dicho Nos dejamos aquí con Reddit Creo que la Will Habéis visto Evidentemente Me he ido yo al Al Behemoth más poderoso Ahora mismo Porque sí Porque yo soy así No me culpéis Así de insensato soy yo Y habrá Habrá mil builds Haremos mejores Haremos peores Iremos viendo Iremos compartiendo Y sobre todo Iremos aprendiendo todos Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao